El encendido de la hoguera de San Antón ayer en la Fresneda dio la bienvenida a los traviesos Diablets. Pasadas las 7 de la tarde y con la ayuda de algunos bidones de gasoil, los más experimentados hicieron arder el gran árbol que ha presidido la plaza del municipio durante todas las navidades. Al tiempo que las llamas comenzaban a formar la gran hoguera, cuatro Diablets llegaron corriendo, colándose entre la gente y pillando desprevenido a más de un niño. Los más mayores, algo más acostumbrados, no dudaron en provocarles para que les encorrieran, pero los no tan mayores lo único que pudieron hacer fue buscar un lugar seguro entre los brazos de sus padres. Salían vestidos pues como ahora, salían de vestidos, pero se corría más. Entonces eran Diablets porque no eran niños, eran hombres hechos de derechos. He sido Diablets y he tenido los trajes en casa. Es una cosa que puede disfrutar toda la gente y que tendría que haber más niños, pero... A los críos se les daba con un bimec, que llamamos aquí, largo, y se les daba al culo unas pezadas. Hemos estado arreglando la iglesia para preparar San Antón, también estamos toda la tarde preparando los pinchitos para la merienda de esta noche, choricito, longaniza y panceta. Damos olivas, vino, el pan, después hacemos quemada y se pacta muy bien. Pero entonces daban la vuelta por el pueblo, por todo el pueblo iban los Diablets y con la música, la gaita del tío Basilio daba la vuelta al pueblo y los Diablets pues por las calles corriendo. Me parece que hemos hecho doscientas y pico de raciones, se hacen muchos, va muy bien, cada año según seso, cada año se hacen y salen muy bien. San Antón, San Antón, yo no te lo quiero decir, los pueblos plantan la viña y los ricos se viven aquí. Posteriormente se sirvió comida a la brasa para todo aquel que quiso, morcillas, chorizos y olivas fueron algunos de los aperitivos de los que disfrutaron los fresnedinos con el encendido de su hoguera de San Antón. Música Música Música